El pasado 7 de noviembre, en la ciudad de Quito, Ecuador, se llevó a cabo la conferencia CAF sobre gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo. Este evento, enmarcado en las celebraciones de los 50 años de CAF, fue inaugurado por el vicepresidente de Ecuador y el presidente ejecutivo de CAF. Agradecerle a la CAF, Luis, por haber considerado a Ecuador como parte de la celebración de los 50 años de una institución que ha significado progreso, integración, reducción de la inequidad, esperanza, para 19 países en toda la región. En CAF llevamos 50 años apoyando a los países para que transiten por esta ruta hacia el desarrollo. Y creemos que elementos fundamentales como la gobernanza, la transparencia y la integridad en la gestión pública son claves para lograr el desarrollo. Más de 400 asistentes escucharon las visiones y criterios de una veintena de reconocidas personalidades y expertos internacionales en temas de transparencia, sanción a la corrupción y gobierno digital, presentados también a nivel mundial vía streaming. La conferencia estuvo dividida en cuatro paneles, el primero de ellos titulado, superando la crisis de confianza de la sanción a la prevención. Desde los años 90 se ha avanzado muchísimo en reconocer el problema, en firmar compromisos en nuestros códigos penales, en nuestras legislaciones, el poder incluir delitos de corrupción, en la persecución y conocimiento del problema en transparencia. Y ahí es donde la sociedad civil y los medios pueden jugar un papel muy importante en tratar de comunicar correctamente que este es un paso importante hacia el combate a la corrupción y no necesariamente implica que la visibilidad del problema involucre un crecimiento en el problema. En realidad puede de hecho ser lo contrario, puede ser un paso hacia la solución del problema. Durante el segundo panel titulado, gobernanza y transparencia en el sector de infraestructura, la temática giró alrededor de los recientes casos de corrupción en el sector de la construcción, que han tenido un fuerte impacto en toda la región. Los políticos creen que los proyectos se hagan rápido, eso le da un gran poder de negociación a las empresas y eso a veces se presta para corrupción. Agreguemos a eso que en todo ese ambiente no tan transparente, con bastante opacidad, es muy fácil para los políticos financiar sus campañas con dinero de empresas del sector de infraestructura. No ha habido suficiente transparencia y transparencia en cuanto a todos los flujos financieros, especialmente entre las compañías privadas y los gobiernos, que se pueden modificar por la sociedad civil, pero también sobre todo los contratos, sobre los beneficiarios finales de todos estos proyectos, estas inversiones de las empresas estatales. El tercer panel, gobierno digital, apertura de datos y participación ciudadana, permitió a los presentes conocer a profundidad el rol que juega la tecnología y la información abierta en la lucha contra la corrupción. No se trata nada más de la transparencia, de abrir datos como un fin en sí mismo, sino de integrar mecanismos de participación para generar un ecosistema de confianza en los manejos de datos. Para mí el tema de innovación desde el asunto de datos abiertos toca muchísimo siempre y cuando tengamos la voluntad política. Por otro lado, una cooperación o una articulación con las universidades o la academia. Y por otra parte, uno de los más importantes me parece desde la empresa privada. Durante el cuarto panel, titulado Fortalecimiento de capacidades en lo público y lo privado, los ponentes compartieron sus experiencias y recomendaciones para incentivar la integridad en las organizaciones. Y este es un tema muy sensible porque nos encontramos con casos en América Latina en los que la imbricación del sector empresarial con los medios de comunicación es muy fuerte y actúa como una barrera contra la denuncia de la corrupción en el sector piojo. De ahí la importancia que una empresa en particular, los altos rangos tengan un comportamiento ético y que den el ejemplo para los demás. Tenemos también, por supuesto, ya estándares internacionales a los que muchas empresas privadas se han adherido, pero estándares en los que también organizaciones de la sociedad civil están participando para impulsar. La conferencia CAF sirvió de escenario para la presentación del reporte de Economía y Desarrollo 2019 de CAF, titulado Integridad en las políticas públicas, claves para prevenir la corrupción. Si le exigimos transparencia al sector público y control, también debemos exigirle transparencia y control al sector privado. Previo al cierre de la conferencia, tres estudiantes latinoamericanos fueron premiados por sus destacados trabajos en el concurso de ensayos universitarios CAF, Ideas para el Futuro. Y los resultados han sido espectaculares, no solo por los números, el entusiasmo, sino por los propios ensayos. Creatividad, interés, pasión por América Latina, por los temas en los cuales trataron los distintos muchachos y muchachas, los temas de relevancia. Estos jóvenes, en una generación, van a ser nuestros líderes. Estos jóvenes, en una generación, van a ser nuestros líderes.